oigan que lo que chico próximamente estaré haciendo un torneo con muchos premios y quiero que tú estés ahí participando y también hay otros premios que el cual estaré explicando más adelante aquí en este vídeo presta mucha atención a la sensibilidad configuración que verás el día de hoy y no te pierdas el torneo las esta danza 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 com a moto ziguru coton bala 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 y 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 un premio sorpresa que el cual se le dirá una vez estén en la sala pero bueno esa sala será grabada totalmente completa y será publicada aquí en mi canal de youtube ya sabes que para participar debe estar suscrito al canal comentar yo quiero participar y también tienen que mandar a la sole aquí al clan deben estar dentro del clan está totalmente en automático para todas esas personas que son de norteamérica crack todas esas personas que son de norteamérica pueden entrar aquí al clan y la otra sorpresa que le traigo a ustedes mis seguidores queridos es que como conseguir diamantes gratis para el frecler fácil y sencillo una vez ya tu estés en instagram siguiendo esta página en esta cuenta de instagram que es una tienda virtual que venden ropa que está a la moda super barata se llama mundiales por espero que todos estén allá apoyando esa súper cuenta y que me envíen un capture a mi cuenta de instagram de tz atómico una vez ya sigan la cuenta de mundiales por fácil y sencillo cada persona que haga todos esos pasos estará participando para ganar 500 diamantes gente 100% real 500 diamantes espero que todos ustedes hagan los pasos a y vamos al flow con la sensibilidad configuración del día de hoy bueno chicos y chicas la configuración del día de hoy funciona para todo tipo de dispositivos sin distinción ninguno y contiene dos alteraciones internas que están súper fácil de activar las cuales no debes de tener nada pendiente simplemente ver este vídeo y y vámonos activar la sensibilidad y configuraciones internas que trae el día de hoy este vídeo pero ojito gente siempre les digo y le aconsejo que una vez pongan esa sensibilidad vayan a entrenamiento y tiren unos cuantos con esas personas insana de allá de entrenamiento así se acostumbran a la sensibilidad configuración y fácil y sencillo cualquier error me lo pueden reportar a mí a mi cuenta de instagram o comentarme en mi vídeo así que vamos al flow con la sensibilidad configuración del día de hoy vamos a activar las alteraciones internas vamos a hacer este vídeo que sea un poco más corto de lo normal y quédate al final porque este custom que te mostraré es para personas que juegan a dos dedos en verdad los recomiendo al 100 para que pongan esas paredes cerca y así no se traben si en cambio tú te trabas en algún momento al poner tu pared blue agachado y todo eso así que vamos al flow bueno gente el que sabe sabe y el que no aquí en este canal va a aprender como ya saben en cada uno de mis vídeos muestro la forma como en la cual activo las alteraciones internas como pueden ver aquí estamos buscando en el buscador del ajuste una vez estamos aquí en la barra de buscar escribimos ve lo que es basado lo que es la velocidad del puntero una vez ya veamos esa segunda opción que nos aparece procedemos a alterar a la velocidad del puntero que en esta ocasión la pondrán todo al 100% la velocidad del puntero y velocidad de desplazamiento en el punto rueda fácil y sencillo otra cosa gente el torneo y todos esos premios serán garantizado y sorteado el día 23 de este mes espera ese sorteo el día 23 de este mes pero antes debe estar preparado para que participes y vea tu participación aquí en el canal porque el vídeo lo estaré subiendo aquí en mi canal de youtube así que ya sabe comparte este vídeo para que tus amigos también se agreguen a jugar el pvp y puedan ver su participación aquí en youtube así que ya saben mi gente presten mucha atención y vamos al flow y metan saco de mano guayabo que eso es lo que se quiere como ya pueden ver mi gente activamos ya lo que es la sensibilidad interna a velocidad de desplazamiento rueda y supresor así que gente otra cosita fácil y sencilla presten mucha atención porque aquí verán un botón de disparo que quiero que si en caso de que a usted le funcione o no juegue con un botón así de a esa altura puede hacerme una pregunta cualquiera aquí en mi canal de instancia así que ya saben presten mucha atención y vamos al flow con la sensibilidad del día de hoy y el mejor botón de disparo y el mejor botón de disparo a la mano dentro del short delas y te ver molhada vem con la cinderella voy a aproveitar que to en la coma de ella voy a tomar los colegas ましょう whereas ahora vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!